Bueno mi gente hoy nos tocó hacer retos extremos Ya estamos mi gente Espérate Ya bueno mi gente Vamos a hacer retos extremos Al que le toque el papel equivocado PIERDE Piensa que chato piensa Hola mi gente el día de hoy Son retos extremos Estamos acá El guion es que si le toca Uno de nosotros La negra se salva Y si uno de los tres De uno de nosotros Estudia sonso Bueno mi gente hoy día vamos a hacer retos extremos El día de hoy se trata del video Se trata si a uno de los cinco le toca la negra Se salva Automática se salva Y si a uno de los cinco le toca la roja Le va a tocar unos retos extremos Comer el huevo crudo También meterle ligas a la espalda calato Osea meterle ligas También es salir en buster a la calle Toda la manzana También es echarle patelazo Ya sabes mi gente Sigan viendo el video y suscríbanse a mi canal Manaski Manaski No El rojo No El rojo Torte en la cara Uuuu Fácil Torte en la cara Ya mandalo Despacito Mándalo Vámono Ya 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 Vámono Vámono Ya Vámono 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 No 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 Vámono Tira 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 así si lo sacara que no te ve nadie voy a contar 3,2,1 antes de contar pierde 3,2,1 no no ya 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 Me están mordiendo Me han mordido la mano Me están mordiendo la mano A ver, enseña la cámara Comer rocoto Comer rocoto Ese quería llevar Oye Oye, pero ahí no chapa bien Chapa, chapa madre Chapa Saca la lengua Saca la lengua Déjanos bien Déjanos bien Se muestra que eres de la batería ¡Grábalo, grabe! ¡Grábalo, grabalo! La carta roja en la tierra de Apolo ¿Qué pasa? que pasa? esta picorriendo esta que pone la carta roja por que quiere dar mesa? a su madre chale ya la cague no el es peo por que vio la carta roja la quiso votar vea te va a tocar justo la carta que te va a hacer crecer que se devuelve en boxe ya abre que dice? cabrón en la cara no no cabrón en la cara quera la cabeza mueve la cabeza mueve la cabeza que te pone fiesta mueve la cabeza ay que se mueve a ver Manolo de donde? El abuelo del Africa, Manolo ¡Jajajaja! No, no hay que mirar abajo Una carta por cabeza 3, 2, 1, ya Tu carta ¡Nos, 2, 2! ¡Dano, Yadon! ¡Yadon! 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 ¡Una, una! ¡Fuera! Ya lo juro, ya lo juro 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 Ya mano Estarao, tranquilo Ya Acá, por favor Cramarógrafo Espera tu Abrelos Liga sin polo Liga sin polo Ligazos Dos por cada uno Dale 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 Después Madre Chau Dale Dale Aguanta 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 No me toques No me toques Ya perdiste Te pego con el abujo Dale 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 ¿Cuál es el reto? ¿Que? ¿O puede que el boxer? No tiene calzoncillo No tiene calzoncillo Claro Si como un boxer ¿Oye? ¿Oye, ¿ok? Compramos un boxer pasero de más chistoso Si, mejor Abre la vuelta Estamos acá, este es maricón, ahí lo voy a poner en pito Este es maricón Puso las cartas a mi lado y yo Manolito va a salir en boxe, toda la vuelta de la manzana Manolo apagando, vamos Manolo, corre Miren el tamaño de esos jugadores Toda la vuelta, toda la vuelta Toda la vuelta, va a subir a Esto es mi caucho Paraguay casi fue el nombre de papá Ya El nombre del año El viejo Puso el ropa Puso el ropa Lo tengo que hacer ¡Suscríbete al canal! Unos momentos después... Unos momentos después... ¡Ah, no lo pido! ¡No lo pido! Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video. Ya saben, mi gente, siganme a mi página de Facebook como Matarito Rojita. Ya saben, mi gente, suscribanse a mi canal. Y manas que esto fue todo por hoy. Manas.